¿Qué tal amigos? Muy buenos días, por el título del video ya sabrán dónde me encuentro, la verdad no me pude resistir, me puse de acuerdo otra vez con mi amigo Ángel y venimos a molestar a las tuchas el día de ahí otra vez. Ahí estamos a 18 de febrero, la temporada de trucha se cierra a partir del tercer lunes del mes de febrero, no sé si ya les había comentado, prácticamente este es el último fin de semana que se puede pescar en los lagos trucha y pues como queremos comer una trucha otra vez, les recomiendo que si tienen la oportunidad de algún día ir a pescar unas truchas y probarlas, estaban muy buenas. Bueno, el motivo de que venimos de nuevo y porque nos animamos a venir fue que pues este es el último fin de semana que se van a poder pescar y se van a poder llevar, así que estamos de vuelta, vamos a ver qué tal nos va hoy, son las 7 y media de la mañana, volvió a amanecer bastante frío, no hay hielo en el lago, les van a enseñar, ojalá les interese quedarse en el video y pues vamos por las truchas. Pues ya pusimos la primera caña con powerbait, es lo que nos va a funcionar los días que hemos venido acá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. 2 2 2 i 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 y hemos completado el límite, la pesca hoy estuvo muy 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 complicada bueno al menos para mí, por sobre todo, por lo de las cañas, por lo de la línea pero tenía cinco minutos menos que había mudado el powerway pues siempre les comento que muevan el powerway después de 10-15 minutos luego se mueven del lugar la verdad está muy frío, no se nota pero estoy muy contento igual mi amigo detrás de las cámaras está sonriendo porque sabe que después de esto ya tenemos que irnos a calentarnos un poco bueno él por su lado y yo por el mío verdad pero me refiero a que pues tenemos que ya ir a casa tomar un poco de café caliente a almorzar porque ya tenemos almorzado les mostraré las fruchas que llevamos hoy igual alcanzamos el límite nada más y toca hecho porque nos estamos observando ahí los jefes del lago ya sé que a lo mejor al empezar que esto está muy pequeño pero envuelto con una tortilla, créanme que no le hacen deseo estas dos están muy de buen tamaño ya en casa para que coma una familia de tres de cuatro personas si es que no comen mucho y pues hoy es sábado mañana es el último día de la temporada que todavía está abierta yo sé que se los digo cada rato pero siempre hay que tomar en cuenta las reglas del lugar donde hay que pescar tienen su licencia, chequen el límite, chequen los días que se pueden pescar para que no se metan en problemas tal vez mañana vengamos a hacer una pesca de trucha de nuevamente a este lugar ya que al parecer todavía hay no sabemos todavía pero por hoy esto nos lo llevamos nos vamos cargaditos hicimos cuatro horas la pesca estuvo un poco complicada para mí pero por el final de cuándo nos completamos el límite fue un día frío un día complicado pero siempre la paciencia tiene resultados amigos pues nada va a ser todo por hoy qué bueno que se quedan al final del vídeo denle like suscríbanse, compartan si quieren un día un vídeo de cómo cocinamos estas truchas les voy a hacer un vídeo también y cuídense mucho que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!